Para conocer Rukibots, primero debemos hablar del caso de éxito de Islandia. Islandia fue de los primeros países en que han en bancarrota en el año 2008. Sin embargo, gracias al desarrollo cultural y al turismo, también fue de los primeros en salir de la crisis. Pero, ¿cómo lo hizo? Comparado con el tamaño de su economía y población, el colapso bancario de Islandia fue el mayor conocido a lo largo de la historia económica mundial. Mientras el resto de Europa luchaba por mantenerse a flote aplicando medidas de austeridad, en Islandia decidieron triplicar las cifras destinadas a la cultura para fomentar el desarrollo de los talentos creativos en centros educativos y empresas. En paralelo, también diseñaron proyectos y festivales de todo tipo, en los que los futuros artistas se podrían dar a conocer. Así, esta propuesta se aplicó al sector de la moda, el cine, la literatura, el diseño o la arquitectura. Con el tiempo, gran parte de estos proyectos de índole local han ido teniendo repercusión internacional. Islandia, con tan solo 300.000 habitantes, ha pasado de tener 480.000 turistas en el año 2008 a casi un millón y medio en 2017, convirtiendo a la cultura en uno de los principales motores de la economía islandesa. Rookie Boats surge a partir de esta idea, creyendo no solo en la creación de una red cultural y la democratización de festivales sostenibles, sino también en la creación de oportunidades y riqueza para los artistas, de forma sostenible a través de los e-talents. Es decir, por medio de competiciones online organizadas por los usuarios, que tienen interés por dinamizar su barrio, centro educativo o región. Al mismo tiempo, artistas y creativos, o cualquier persona con talento, tendrá la oportunidad de difundir sus trabajos por medio de los e-talents, aportando un valor cultural a cualquier ciudadano que tendrá una amplia oferta de actuaciones y festivales en su localidad. Pero, ¿qué mejor mostrar de lo que hablamos con ejemplos? En 2017, los estudiantes de la Universidad de Salamanca organizaron un talent show con el fin de recaudar fondos para su viaje de fin de carrera. Lograron participantes de toda España y realizaron una gala final en el Teatro Local de Salamanca, donde los 10 finalistas actuaron ante más de 500 personas atrayendo turistas de ámbito nacional a la ciudad. Apenas medio año antes, un profesor de conservatorio se había puesto en contacto con nosotros para ayudarle a crear oportunidades a sus alumnos de música de cámara. Desde Rookie Bots organizamos el e-talent Chamber Music, que en su segunda edición tuvo una participación de agrupaciones de más de 5 países con la opción de actuar en Radio Clásica de RTVE para los ganadores, además de en diversos paradores nacionales. Gracias a esta filosofía, Rookie Bots ha sido premiada en numerosas ocasiones por su innovación tecnológica, aportación cultural y creación de riqueza social, siendo galardonada con los premios Impulsa Visión de RTVE, Factoría Cultural o el Premio Segitur, otorgado por el Ministerio de Turismo. Ahora es tu momento, el de tus vecinos y tus amigos. Si quieres ser partícipe de este movimiento, entra en Rookie Bots, organiza tus e-talents y genera oportunidades y riqueza dedicándote a aquello que más te gusta.